Cantando la alegría de mí, lleguemos a la casa del Señor Marchando todos juntos con hermanos, andemos los caminos hacia Dios Bendimos todos dando gracia, bendicandemos todos al Señor Gritemos a la roca que nos salva, cantemos al avanzar nuestro Dios Cantando la alegría de mí, lleguemos a la casa del Señor Cantando todos juntos con hermanos, andemos los caminos hacia Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Muy buenos días a todos Bienvenidos a esta celebración eucarística Vamos a dar gracias a Dios por el don de la vida Vamos a pedir por las siguientes intenciones Por el cumpleaños de José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez Por la salud de Josefina Silva Por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín Leonardo Maldonado Lagunas María Santos Gaeta Luna Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que somos pecadores Y en un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de nosotros Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros De nosotros de piedad, de piedad De nosotros de piedad, de piedad Cristo de piedad de nosotros De nosotros de piedad de piedad De nosotros de piedad de piedad Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros De nosotros de piedad de piedad De nosotros de piedad de piedad Oremos Concédenos Señor y así como celebramos solemnemente El misterio de la resurrección de tu Hijo Merezcamos también gozar con todos los santos Cuando vuelva en su gloria Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea los llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo se sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el areópago y dijo Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta descripción al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por hombres ni es servido por manos de hombres como si necesitara de algo o de alguien porque él es quien da a todos la vida el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera a tientas pues en realidad no está lejos de nosotros ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos del linaje de Dios no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día el cual ha de juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos algunos se burlaron y otros dijeron de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró sin embargo algunos de los se adherieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraba Dionisio el Areopaguita una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Alaben al Señor en las alturas. Alabenlo en el cielo. Que alabe al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernante y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaban al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa el cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. De pie, por favor. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que éste siempre esté con ustedes, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Con gloria del Señor, Jesús. Muy buenos días. El día de hoy quiero invitarlos a acercarse a un documento que se llama Fe y Razón, que escribió el Papa San Juan Pablo II. En Fe y Razón, el Papa Juan Pablo II explica cómo es posible que la ciencia y la fe se unan para que la humanidad podamos prosperar, para que tengamos la prosperidad que Dios quiere para nosotros. Y por qué hago la alusión a este documento? Porque en la primera lectura que escuchamos el día de hoy, vemos o escuchamos de Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo hace una predicación en Grecia, específicamente en la capital, en Atenas. Y está en un lugar donde se reúnen solamente los sabios, donde se reúnen los filósofos. Aquellos filósofos que vienen enseñando, pues, valga me la redundancia, filosofías que van orientando a los, a sus discípulos de esos maestros. Entonces, Pablo se hace presente en el Areópago, dice la Sagrada Escritura, de en medio de estos sabios que creían saberlo todo, que creían no necesitar, o posiblemente no reconocían la presencia de un Dios verdadero, y así de hecho lo dice la Sagrada Escritura. Pablo, viendo que ellos son eruditos, que son conocedores, que son científicos, que son filósofos, pero desconocen a Dios. Y entonces, por eso Pablo se acerca a ellos, para anunciarles a ese Dios, al del cual ellos mismos en su ciudad, dice la Sagrada Escritura, que tienen una leyenda a ese Dios desconocido. Pablo viene a anunciar a ese Dios, que es desconocido para ellos, y que ahora Pablo lo tiene en su corazón. ¿Recuerdan cómo hace la conversión de Pablo? ¿Cómo es la conversión de Pablo? Ese Pablo que era perseguidor de la Iglesia, ese Pablo que no conocía tampoco a Cristo, ahora lo está anunciando. Lo está anunciando en medio de los filósofos, aquellos eruditos de la ciencia, que no conocen a Dios, al Dios verdadero. ¿Y por qué les hago alusión de esto? Porque nos sigue sucediendo todavía muchas veces el día de hoy, especialmente en esta época, en esta era en la que estamos con tanta tecnología, pero que muchas veces no tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos muchas comodidades, tenemos mucho bienestar, pero no tenemos a Dios en nuestra vida. Muchos son muy prósperos en su vida, tienen mucha prosperidad económica, tienen mucha prosperidad de material, pero no conocen a Dios, no tienen a Dios en su vida. ¿Qué nos corresponde hacer a ti y a mí? Anunciar a ese Jesucristo que ya conocemos, ser sus verdaderos discípulos anunciadores, ser esos discípulos que dejen y que permitan que la obra de Dios a través del Espíritu Santo se haga presente en aquellas personas. Conozco, y yo estuve envuelto en esta situación también, posiblemente en algún momento de mi vida, y conozco a muchas personas que muchas veces vienen y me dicen, Padre, estoy bien, me siento bien, tengo una familia, tengo una casa, pero algo me hace falta y no sé qué es. Y entonces ya platicando con ellos, les digo, te hace falta Dios, solamente te hace falta Dios, es decir, todo, te hace falta todo. Tú crees tener todo, pero en realidad no lo tienes todo, te falta Dios que es todo. Y en el Evangelio, Jesucristo, en el contexto del Evangelio, Jesús está todavía con sus discípulos en la última cena, ese es el contexto que estamos escuchando del Evangelio de San Juan. Jesús todavía está con sus discípulos en la última cena y se está despidiendo de ellos. Y les está pidiendo y les está diciendo, no se entristezcan, no se pongan tristes porque me voy, porque viene el Espíritu Santo que les va a consolar, que les va a fortalecer, que les va a guiar. No se pongan tristes porque yo no voy a estar con ustedes, estaré con ustedes presente a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace un discípulo o cuál es la tarea de un discípulo principal? Anunciar la palabra de Dios como Pablo lo hizo en medio de los filósofos. Posiblemente en ese momento, como la Sagrada Escritura nos dice en el día de hoy en el Evangelio, en San Juan, dice Jesús, yo me voy, hay muchas cosas que todavía no les he dicho y no se las voy a decir porque posiblemente todavía no tienen la madurez para poderlas entender. Podríamos interpretarlo de esa manera. Todavía los discípulos no tienen la madurez para poder entender lo que Jesús necesita todavía decir. Pero Jesús en realidad no ha dicho todo. Ha hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ha muerto en la cruz por nosotros. Lo ha dicho todo, pero todavía, le dice Jesús en el texto del día de hoy, todavía Él no ha dicho todo porque posiblemente los discípulos no tenían la madurez. ¿De dónde les va a venir esa madurez? Del Espíritu Santo. ¿De dónde les va a venir la fortaleza? Del Espíritu Santo. ¿De dónde les va a venir la iluminación? Para entender del Espíritu Santo. Entonces nosotros discípulos, misioneros de Cristo, sigamos anunciando la palabra de Dios, aunque muchas veces a quienes se las anunciemos parece que no tiene ningún efecto, parece que no les llega. Pero tú ya hiciste la labor, ahora deja que el Espíritu Santo haga lo que a Él le corresponde. Amén. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 Oremos hermanos a Jesucristo para que Él, que va a enviar al Espíritu Santo, siga iluminando a su iglesia. A cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el Papa Francisco, por los sacerdotes, obispos y diáconos, para que nuestro Señor Jesucristo, que es el Pastor Eterno, lo siga guiando por el camino de fe. ¡Oremos! ¡Gracias! Oremos por cada una de las intenciones que tengamos en el silencio de nuestro corazón, para que nuestro Señor Jesucristo, que es el médico de almas y de cuerpos, las atienda según su voluntad. ¡Oremos! ¡Gracias! Oremos por cada uno de nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo siga infundiendo en nuestros corazones el Espíritu de verdad. ¡Oremos! ¡Gracias! Oremos por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que nuestro Señor Jesucristo envíe sobre cada uno de nosotros el Espíritu de amor y de verdad. ¡Oremos! ¡Gracias! Oremos por nuestros jóvenes y niños, para que nuestro Señor Jesucristo, que los haya amado, desde el bautismo, a ser discípulos misioneros, les infunda en su corazón el Espíritu de amor y de verdad. ¡Oremos! ¡Gracias! Oremos por el cumpleaños de José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, por la salud de Josefina Silva, para que nuestro Señor Jesucristo les siga fortaleciendo espiritual y corporalmente. ¡Oremos! ¡Gracias! Oremos por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Leonardo Maldonado Lagunas y María Santos Gaeta Luna. ¡Oremos! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios y Padre nuestro, que conoce nuestros corazones y nuestra intención, bendícenos con tus dones abundantes, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Tomen asiento, presentemos nuestros dones. ¡Gracias! 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 Él nos dará su amistad El Señor nos dará Él nos dará su amistad Y vemos al Señor Vamos a un amor Y vemos al altar Justicia, hermandad El Señor nos dará Él nos dará su amistad El Señor nos dará Él nos dará su amistad Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina Concédenos que así como hemos conocido la verdad De igual manera vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti El que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 dice el Señor Dios del universo Dios está en el cielo Y la tierra en tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito es que eres el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos De la muerte y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador De nuestro Salvador Jesucristo La paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quita ese pecado del mundo Que quita ese pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor De que hay un saldillo de gente En su casa La palabra tuya estará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén y al cuerpo de Cristo 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 Gracias.